Damos lugar a la última ponencia del día de hoy. Va a estar a cargo de Miguel Ángel Blanco, que es del proyecto GNU Linux 1000 de Argentina. Y nos va a hablar sobre las novedades de GVSIG en el ámbito de la defensa. Bueno, me tocó la última parte, que es la más dura para el auditorio, así que voy a tratar de ser lo más rápido posible. En principio, bueno, muy rápidamente les cuento la historia de lo que es GVSIGDEV. Esta idea surgió a partir de un proyecto Linux 1000, que lo que busca es encontrar todas aquellas aplicaciones del mundo del software libre para empleo militar. Esto tiene distintas razones, distintas motivaciones, que a lo largo de las charlas que hemos dado de GVSIGDEV lo hemos justificado en principio, y primero y fundamental por una fuerza armada, el tener la soberanía e independencia tecnológica. El software libre, eso lo puede brindar, ya que le da a cualquier fuerza armada que lo adopte una transferencia de conocimiento que le permite trabajar en forma autónoma y no depender de empresas, sobre todo empresas extranjeras, que le provean este tipo de software. Por otro lado, hay un concepto fundamental que es el de cambiar el concepto de gasto en licencia por inversión en conocimiento. Lo que estamos viendo acá, en principio, es GVSIGDEV, que no solo incluye la herramienta GVSIG como la mejor herramienta a la hora de la selección, cuando se estudió con GVSIG y íbamos a trabajar, se seleccionó GVSIG, porque indudablemente era la mejor herramienta basada en software libre, que nos permitía muchas ventajas. En principio, el tema del lenguaje de los desarrolladores, por otro lado, la posibilidad de modificarla para cualquier propósito, y sobre todo nos entusiasmaba esta versión 2.0, que como vimos, tiene la capacidad de agregar distintas funcionalidades y hacerlo totalmente personalizable para cualquier organización. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta que para el ámbito militar, o por lo menos el ámbito en donde me moví inicialmente, era bastante complejo tratar de transmitir GVSIG en sí mismo, porque había algunas otras herramientas que hacían falta para completar el circuito necesario para lo que hoy podríamos definir esto como un nodo de una futura infraestructura de datos espaciales. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, sumamos tecnología libre. Por un lado, lo que ustedes van a ver acá es una versión, la versión 4.5 de Ojeo, pero que en vez de estar en un live DVD, está instalado y funcional. Recorrerlo sería horas, pero básicamente, ¿qué le brindamos a una organización militar? La estructura completa para solucionar cualquier tipo de problemática geográfica, desde la construcción de cartografía, modificación, distribución, y por otro lado, servicios web. Montar geoservicios ya directamente con la facilidad que nos permite la versión live de Ojeo. Entonces, como les digo, por un lado, mezclamos esta versión live de Ojeo, las distintas versiones de GVSIG, con lo cual ya tenemos una potencialidad muy superior a cualquier herramienta que venga provista de cualquier proveedor de sistemas de información geográfico. Y además, un administrador de contenido basado en SOAP y PLOM, son dos, mejor dicho, el administrador de contenido es PLOM y el servidor es SOAP. Este administrador de contenidos es el que habitualmente usa GVSIG para la distribución de sus versiones, para informar de los eventos. Es el portal institucional que GVSIG usa. Además, le sumamos el servidor Ngin como un servidor bastante más eficiente que toda la línea de Apache. Entonces, esta mezcla de software hoy nos da esta plataforma integral SIG, que básicamente, como les decía, hace todo lo mismo que es lo que hoy tiene Ojeo Live, solo que instalado. Me permite acceder a bases de datos, montar geoservicios. Las bases de datos son múltiples, MySQL con el complemento SIG, POSGIS y SQL Like. A su vez, también tiene herramientas de diseño y desarrollo. Nosotros estamos fuertemente apostando al uso de Python como herramienta de desarrollo y sobre todo para sistemas de información geográfico. Acá tiene un entorno de desarrollo, se llama Eric, con él desarrollamos distintas aplicaciones que se basan en Python. Como les decía, todas las funcionalidades de Ojeo la podemos ver acá y le hemos incorporado un pequeño tablero de mando que nos permite lanzar las distintas aplicaciones. Por ejemplo, el portal institucional lo lanzamos de aquí. Por ejemplo, los web service, como no vamos a mostrar todos, algunos nada más, por ejemplo, GeoServer, MomAppServer, y GeoNetwork, por mostrar tres de los que están funcionales. Esta forma de tener agrupado el software permite a aquellas personas que no tienen una intensa formación en lo que es sistemas de información geográfico, para poder interactuar de forma sencilla. Esto pensándolo para el ámbito militar que le facilite a aquel hombre de armas, la utilización del software y de la información geográfica. Como cosa distinta, además del servidor, está encriptado, es decir, está codificada la información de manera tal de que si accediésemos al servidor sin tener los permisos, veríamos información que es de difícil acceso. No es imposible porque desde el punto de vista criptográfico ningún sistema es 100% seguro, pero por lo menos aquel que intente acceder al servidor va a tener un trabajo adicional para poder determinar el contenido. Bueno, vamos a ver la plataforma de coordinación que tenemos para que los distintos organismos o distintos ejércitos entre sí puedan interactuar. Hemos utilizado, como les decía, el administrador de contenidos, Plon, que hoy nos da una suerte de interfaz de coordinación y una forma muy simple de utilización de la cartografía disponible ahí en Internet. Mantener actualizada la cartografía es sumamente costoso. Es costoso de hacer los relevamientos, de poner equipos técnicos en el campo. Y, por otro lado, también existen múltiples servicios web en Internet que nos brindan información bastante actualizada sobre todo lo que es Google Map, Bing y Yahoo, u OpenStreetMap, por ejemplo. Nosotros lo que hemos buscado era poder utilizar esos recursos y que esta interfaz que estamos viendo acá, que es totalmente personalizable, acá hoy ponemos el logo de las jornadas, pero puede ser cualquier institución militar que lo pueda emplear y vamos a casos específicos de empleo y vamos a ver cómo utilizamos estas herramientas. Para este caso vamos a presentar este administrador de contenido como un, digamos, administrador de una gestión de una crisis, en este caso de un terremoto. Esto hemos tomado la versión histórica de un terremoto que ocurrió en la provincia de San Juan allá por el año 68. Para administrar una crisis normalmente tenemos que tener información de la organización, una carta de situación actualizada, un registro de las comunicaciones con las cuales se gestiona esa crisis y vamos a ir viendo por parte cómo tenemos el acceso a estos recursos gratuitos de Internet. Por un lado, la organización. En cualquier crisis debemos manejar un marco conceptual, que es en principio saber de qué se trata esa crisis, no es lo mismo una inundación que un terremoto o un incendio. Normalmente hay definiciones a tener en cuenta para el caso de un terremoto, el marco legal, el marco conceptual nos dice, bueno, saber la definición de un epicentro, cómo se mide un terremoto y distintas definiciones que hacen a la temática en particular. Acá pusimos algunas, nada más que a modo de ejemplo. El marco legal también es importante saber cómo está organizada dentro de una comunidad, desde el punto de vista legal, cómo es la intervención de defensa civil, cómo deben interactuar las fuerzas armadas, los bomberos, etcétera, etcétera. Cuáles son las formas de operar y de interactuar en esa crisis. Por otro lado, por ejemplo, si tuviésemos que georreferenciar los recursos, esta herramienta es de muy fácil uso, ya que, por ejemplo, si quisiéramos saber las delegaciones de defensa civil, cómo están distribuidas y qué tiene cada una. Bueno, acá en este caso estamos usando Google Map, que nos permite, no es cierto, trabajar a nivel mapa completo a nivel mundial, pero vamos a ser centro en nuestro caso de la crisis. Acá lo que tenemos son georreferenciados los recursos de defensa civil. En este caso tenemos aquí una delegación con capacidad de un puesto sanitario básico, tiene equipos de comunicaciones, pero así como podemos poner esta información, podemos ser un poco más complejos o más completos y poner, por ejemplo, la información completa de un estadio con su capacidad, con su plano. Y esto es de muy fácil utilización. Hemos estimado un tiempo de capacitación para el uso de esta herramienta en el orden de los 15 a 20 minutos para un operador sin conocimientos previos de informática y sin conocimientos previos de sistemas de información geográfico. Esto en cuanto a una forma de georreferenciar recursos. Por ejemplo, también tenemos otra manera de georreferenciar y que es ir haciendo uso de mayores recursos también gratuitos y disponibles en Internet. Bueno, en este caso tiene una demora mayor porque consulta 12 recursos. Vamos a ir viéndolos. Vamos a colocarlo en la parte superior de manera tal de que podamos tener la herramienta disponible acá a mano. Fíjense, yo le he hablado de los distintos recursos, son estos. En este caso estoy viendo con Yahoo Street. Puedo ver con OpenStreetMap. Fíjense que las marcas quedan en el lugar y voy utilizando los distintos recursos. Voy salteando alguno de manera tal de no... Pero bueno, la idea es que de cada lugar tenemos la georreferenciación y podemos verlo a la luz de los distintos recursos. Acá, a cada uno de esos lugares que hemos fijado, en este caso el Hospital Móvil de Causete, tenemos información específica y podemos sumarle a esta información básica, como esto dispone de una carpeta del recurso original, podemos sumarle fotografía, video y todo en el mismo administrador de contenidos. Por supuesto, vamos a ver un poco más de detalle de la información. Vamos a ver un poco más de detalle de la información. y ver la fotografía, un mapa híbrido. y efectivamente en ese lugar, que es una unidad militar, se montó un hospital móvil. Y seguimos mostrando el recurso y sus características. Bueno, pero ¿cómo logramos el empleo de esta herramienta? Bueno, vamos a tomar otra herramienta que tenemos en uso. Una de las características que tiene este administrador de contenidos, es que es muy granular a la hora de seleccionar el usuario y sus capacidades. Podemos definir qué usuario puede ver y qué puede ver. Inclusive lo podemos filtrar por cada contenido, por cada carpeta. Podemos asignar los permisos de edición, de carga de información. Acá, sobre esta carpeta prueba que vamos a crear ahora, fíjense, vamos a cargarle coordenadas. Yo solamente digo que voy a georreferenciar algo. Y por ejemplo, creo que esto es Avenida Pechina, ¿no? Al 74, esto es en Valencia. Fíjense, yo le digo el recurso que me busque. Bueno, ahí encontró el paseo Pechina 74. Y hago clic y automáticamente, bueno, acá no lo vamos a ver por el color, es un punto naranja. Vamos a tratar de cambiar con qué lo vemos. Bueno, ese punto naranja que ven ahí, vamos a hacer un zoom un poco más próximo. ¿Alcanzan a verlo ahora? Bueno, acá podemos cambiar al mapa híbrido. Bueno, y acá tenemos el centro donde estamos actualmente, ¿no? Entonces, con esto, de forma muy sencilla, cualquier operador puede buscar una dirección en cualquier lugar del planeta. Es decir, esto porque es acá, pero puedo poner una dirección en Argentina y lo busca de igual manera. Por ejemplo, la Escuela Superior Técnica del Ejército está en Cabildo 15. A ver si lo pone ahí o lo busca. Bueno, sí, encontró. Cabildo 15, Buenos Aires. Pero Ciudad Autónoma debería ser. De la misma manera que encontramos la información del centro, acá encontramos la Escuela Superior Técnica. Con lo cual, es indudablemente una muy simple forma de emplear y de usar los distintos recursos. Con esto, también se puede actualizar cartografía de las Fuerzas Armadas, lo que hablábamos hoy del costo y la dificultad del relevamiento. Con esto se puede actualizar la cartografía. Fíjense, este punto no solo que me lo marcó, sino que además me da sus coordenadas. Acá tengo las coordenadas del punto. No solo puedo tener coordenadas de un punto. Si yo quisiera marcar un área, también lo puedo hacer. Esa área también va a ser producto de un punto que me marque. Y la otra actividad que puedo hacer, que también puede resultar muy interesante, sobre todo para la actualización de cartografía, es que si, por ejemplo, marcamos un área, por poner un ejemplo, de desborde de un río, y, por ejemplo, supongamos en la zona del delta de Buenos Aires, decimos que esta área es un área afectada por una inundación, por ejemplo, lo guardamos. Esto acabo de destacar que es un servidor que está en Buenos Aires, funcionando, estamos en línea real, ¿no? Esa zona la podemos descargar con el formato KML. Lo vamos a guardar en nuestro escritorio. Lo vamos a llamar jornada.kml. Y ya lo tenemos disponible para usarlo con cualquier otra aplicación. Por ejemplo, a ver, algunas de las aplicaciones que podemos llegar a usar. No sé, Marvel se me ocurre. Vamos a archivo, abrimos. Archivo jornada KML, lo abrimos. Y fíjense que ya lo puedo ver. La misma zona que habíamos marcado en el administrador de contenidos, y habiéndola calculado o visualizado a través de los recursos gratuitos, ya lo puedo poner disponible en un SIC propio o en otra herramienta de SIC que me permita su empleo. Este administrador no solo que me permite estas funcionalidades, sino que también es un poderoso administrador de documentos. De hecho, bueno, la asociación lo usa para distribuir software, pero tiene un buscador que me permite buscar dentro de los archivos, sobre todo los PDF, los .doc y los archivos TXT. Cualquier palabra que yo coloco en el buscador me devuelve a aquellos que la contengan. Por ejemplo, escribí blanco y me dice dónde aparece en cada uno de estos archivos la palabra blanco. Además, el otro tema que tenemos es la posibilidad de usar el administrador de contenido en distintos lenguajes. Acá elegimos nada más que el inglés y el portugués, por una razón que la voy a comentar enseguida. Pero, por ejemplo, lo pasamos al inglés, esto es el Google traductor embebido y traduce absolutamente todo, no solo el contenido, sino también las funcionalidades que hemos presentado aparecen traducidas. Por supuesto, es criticable por ahí las falencias que tiene el traductor de Google, pero sin embargo es bastante, por lo menos para el trabajo habitual, nos permite trabajar con personas que hablen otro idioma. Bueno, y lo último que les quería comentar, que bueno, esta GBSICDEF lo hemos presentado y acá hay un camarada del Ejército de México que fue parte del equipo de trabajo, lo hemos presentado en la CEA como una herramienta de la CEA, la Conferencia de Ejércitos Americanos. Esto se puede visitar en este sitio, básicamente lo mismo que les mostré acá, pero esto ya es un sitio, digamos, con mayor oficialidad, mantiene las mismas funcionalidades y hace lo mismo que les mostré. Acá la característica que podemos decir es que la cartografía que se encuentra cargada en este sitio fue totalmente desarrollada con GBSIC. fue el aporte que hizo la asociación a través de la designación de una becaria, Nuria, que nos ayudó intensamente durante seis meses a desarrollar la cartografía de los, bueno, siempre falla, a desarrollar la cartografía de los 20 países miembros y 25 países observadores, es cartografía shape, de ocho capas temáticas por cada país, incluye la hidrografía, las rutas, la hidrografía tanto líneas de agua como superficies de agua, las rutas, y tres divisiones políticas, cuatro niveles de divisiones políticas, país, provincia y localidad. En algunos países hay una cuarta que es por ejemplo en el caso de Brasil que tiene alguna subdivisión mayor. Bueno, básicamente esto es el proyecto GBSICDEF, hoy es el estado en el que está, esperábamos ansiosos la versión 2.0 para incluirla en esta herramienta completa y poder interactuar más, pero también nos dimos cuenta que el empleo de estas herramientas gratuitas y de mayor facilidad de uso para el usuario común son las que nos permiten integrar a personas que no son, digamos, del ambiente, la geomática, introducirlos y poder interactuar con mayor facilidad a la hora de usar una herramienta de esta naturaleza. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero darles las gracias a todos por habernos acompañado esta tarde de ponencias y bueno, aquellos que van esta noche a la cena nos veremos ahí y si no, nuevamente mañana por la mañana aquí en este lugar. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Gracias. 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 Gracias.